¡Suscríbete al canal! Aquí mi queridísimo Alejandro Tuvo problemas con su computadora, pueden creerlo Horrible, se me quemó el disco duro Horrible, entonces no he tenido compu Y entonces no he podido subir grabaciones Ni hacer muchas cosas, ni ensayos de la escuela Por eso también he estado muy ausente Pero Yo he tenido compu y como se han dado cuenta Pues he intentado subir cosas ahí De nuevo Super Jumble Heroes De una manera bastante austera Porque, pues bueno Se necesita una cosita Para grabar cosas Para grabar el Switch y no hay Twitch Para poder grabar Switch Como rima No es Twitch para el Switch Pero, pues Seguirán viendo un poquito de Heroes También un poquito de Fighters Y en la medida de lo posible también seguiremos Lo más que podamos Entocando y como hoy, que es el caso Que verán Extreme Sea Awakened De Bills, el Bills Tech El nuevo Bills que estabas Esperando ansiosamente Que llegara este Extreme Sea Awakened ¿Cómo se pudieron dar cuenta? Obviamente las pantallas Como todos nuestros Extreme Sea Awakened Ya están corriendo Y A ver, cuéntame Cuéntame tú Alejandro Cuéntanos 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 a todos Por favor ¿Por qué estabas esperando Tan ansiosamente este Extreme Sea? Pues, miren Básicamente El Bills LR Es una de las cartas más Underrated O de las menos valoradas Del juego Porque, pues no Tiene links raros Solo entra en categorías Raras en ese aspecto Este, y en realidad Nunca habíamos llegado A su full Digamos A su mejor Rotación Con su mejor personaje Y nada Y este Bills Lo que hace es Le da todos los links de ataque Aparte se curan Cada vez que entran en turno Ok Y, este El daño Con el Bills LR Por ejemplo Llega a ser Con solo la copia Cuatro millones Por ejemplo, ¿no? Pero O sea se pone Se pone muy marrano Muy, 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 muy Muy marrano Y la cosa es El Tech Mira, nada más El Tech Uno de los problemas que tenía Es no tenía Defensa Y el daño máximo Por ejemplo el mío Que tiene tres caminos Era de un millón Cien Con support Y con varias cosas Pero ahorita con el Extreme Si se volvió una Bestialidad de carta O sea, tiene defensa Tiene mucho más ataque Tiene la posibilidad De hacer rage Ah, sí Se pone bien loco 30% Y estonea Porque no le dan sus pudines, ¿no? Es correcto Si el enemigo te roba el pudín Él entra en rage, ¿no? Así es Tengo entendido Así es Justo de 30% de pudines O HP Y se transforma en rage Y aparte Si hace super ataque Hace stun A todos ¡Órale! Entonces eso es súper Súper, súper, súper Bueno Está chido Y el daño Es una bestialidad O sea, el daño Cuando está Rainbow Y esa carta Con el Build CLR En rotación Hace 3 millones 500 Para que una carta Que no es LR Haga 3 millones y cacho Es una bestialidad O sea, no tiene ni idea En verdad es No, no, no Te creo, te creo No me veas feo Pues No, no, no Te veo, te veo Para decirte Es una bestialidad, ¿no? Muy bien Entonces De entrada a eso Tenemos otro líder de Tech Este también Con Extremes y Awakened Tiene 90% Sí Para todos los de Tech Cosa que es súper, súper bueno Para Clash Para otras situaciones Este Y en general Sí Es una super carta Es de los mejores Extremes Debo decir que yo ahora Estoy muy emocionado Y estoy esperando ansiosamente El Extremes del nuevo Del Golden Freezer Tech Del Golden Ya sé O sea Ya sé en Japón Pero realmente Yo Yo mi Golden Freezer El Tech Lo sigo usando En varios equipos Yo también Todavía En cosas Y es una chulada Es una chulada de carta Oh sí Y ahora Ya le El Elite Skill Ya lo subieron Ya le agregaban el Ki más 3 Ya le agregaban un poco más De porcentaje Este Y el pasivo ya Antes era de que Pues Si te pegaban Tú tenías más del 50% de vida Y si te pegaban Pues bajabas 70% de daño Y ahora ya no importa Que tengas menos del 50% de vida De hecho ahora Lo que hicieron fue Metieron más mitigación de daño 10% más Entonces mitiga 80% de daño Para todo tipo de daño Y cuando bajas del 50% No se queda sin implementar Y pues ya no sirvo Se hace una carta De hecho le dan 100% 130% de ataque Entonces se acaba pegando Por 2 millones 3 millones Entonces una excelente carta Yo también la estoy esperando Y aparte lo tengo Rainbow Pero El día de hoy Estamos hablando de Bills Y bueno Yo para este evento Primero La verdad Yo lo que hice fue Checar que era lo que servía ¿No? Ok El mismo Dokkan te recomienda Super o Extreme Intel ¿No? Lo cual está bien Y también te dicen que El equipo de Realm of Gods O sea es el reino de los dioses Te ayuda a darle en la madre a Bills ¿No? Ah sí Entonces hice una combinación rara Ok ¿No? Metí a mi amigo Kulture Instinto de líder Metí a Vegeta Super Saiyan Dios Super Saiyan Ok El Intel Obviamente Que aparte ya tengo Rainbow Porque no me salió el otro Vegeta Ok Metí a Zamas Intel también Ok Y metí a mi Bills Intel Ok El que está así de Ah Ese Bills Y Primero En toda la primera parte Creo que fueron los primeros 15 15 stages Me aventé con Este Vegeta LR Y Gohan LR Ok Luego Me di cuenta Que Pues la verdad Había bastante problemas Para Poder conseguir Este Esferas de Ki O sea es el Ki Spheres Y lograr los superataques Entonces No se está volviendo complicado Se está volviendo tedioso ¿No? Tardado Sí, sí, sí Entonces lo que hice Fue quitar a los dos LRs A Vegeta y a Gohan Así que me mandé a chingar a su madre Y tomé Al Trunks Ok Al Trunks de la espada El que no tengo La Genki dama espada Que te transforma de Strength a Intel Y metí al Gotenks De Halloween Ok Porque te transforma Algunas No sabemos cuáles A Rainbow Porque es este Random el pedo A Rainbow ¿No? Entonces de esa manera Fue un poquito más fácil Conseguir Ki para todos Problemas Si le pegaban a A Trunks no tanto Trunks aguantaba medianamente Ok Pero sí Si le pegaban a Gotenks Era un pedo Pero El chiste era solamente Que entraran ya Los otros Goku Ultra Instinto Vegeta Y ya Dar en la madre Y realmente O sea Sí cuando hacía Superataque Samas Ayudaba Sí baja Como una línea entera De vida Pero Ahí se lo lleve Para que le pegaran ¿No? 20 Super 20 ataques al inicio Pero te metes a Samas ahí Para que le peguen Y dices Por 20 Por 30 Aguanta chido Aguanta chido Ok ¿Tú qué hiciste? Cuéntame Yo lo que hice fue Igual Con Realm of Gods Me fui Pero en mi caso Fue el Vegeta Intelecto También Ajá El Zamasu Ultra Instinto Obviamente Pero Las otras tres Fue Vegito Blue El LR Ajá El Goku Super Saiyan Dios de Strength Ajá Que es el mejor amigo Del Ultra Instinto También por eso Por Ki Porque saca más daño Y porque es una carta Que defiende Y metí a mi Nueva adquisición A mi Wirus La fusión entre Whis y Bills Porque cambia Intelecto Y Tech A físico Entonces casi todo el campo Lo tenía siempre Lleno de orbes Un poquito tedioso Por los links en general Del equipo Sí Pero bastante Bastante rápido Fue el evento Y con ese equipo Te aventaste todo Todo Ah muy bien Bueno yo de hecho Ya solamente para Hacerlo todavía más fácil Este A mi Build Sin Tell Lo tengo en 10 de 10 Ok Pero le tenía O sea le tengo dos Le tenía dos caminos abiertos Pero no le había puesto Todas las Las Potential Orbs Ok Entonces pues aproveché ¿No? En ese cambio de De video En ese cambio de De turno Sí, sí Pues le puse todas las orbs Y sí ya empezaba a pegar acá Bien ser la vente Sí, bastante bien La verdad es Es un equipo No está difícil El Extreme Sí Sí, no para nada Si tienen buenas unidades Intel Lo pueden lograr Creo que de hecho Podrían armarse Un equipo de Super Intel Y también se puede Si hay problema Se puede lograr Con el Gogeta Con el Bellito Gohan LR Gohan LR Trox Espada O sea Tienen muchas 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 opciones La verdad Sí Y de Extreme Podrían usar Al Boo Al Boo Si tiene el Bojack LR El Bojack También al otro Boo El Boo Que absorbe a A Bohan A Bohan Sí El Boo que absorbe a Bohan No le gusta que le diga Bohan Pero es que así no se llama Nadie le puso Bohan Claro que sí Chécate Japón Nada en Japón ¿No? Ahí está Estaba hablando de Estados Unidos Ah, entonces lo viste en Estados Unidos El Dragon Ball Z Sí, lo viste Sí, lo viste en Estados Unidos Órale Bohan O sea, tú sí alcanzaste a ver It's over 9000 Y Butings Y Butings Y Búcolo Búcolo No, no, no Es Bú que absorbe a Piccolo Bú que absorbe a Goten Bú que absorbe a Gohan Y ya Hablas de Búcolo Entonces Voy a hablar de Butuchingada Madre ¿Qué clase de Boo es ese? Es el Boo que absorbe a tu mamá El Crocs No, no la tuya La de él No, no, no Acuérdense que En México siempre que hablamos De la mamá del otro Es una mamá Fantasiosa Es correcto Nunca hablamos directamente De la mamá Cuando alguien dice Chinga tu madre A menos que así sea como muy cabronamente En la calle o algo así Pero cuando un cuate le dice al otro Chinga tu madre No significa De su mamá Significa Una mamá Este Simbólica Imaginativa Sí Sí, sí, sí No existe Sí, no Y bueno, aparte En este stage Cuando lo acaben Y cuando vean que es bastante fácil Pueden seguir haciéndolo Para sacar Estatuas Estatuas Mister Sotan Que es de 1.7 millones Yo estaba bien feliz Debo decirles Yo estaba bien feliz Porque yo tenía 990 millones De estatuas De estatuas De Zeni 990 millones de Zeni Y estoy muy enceso De llegar a los mil millones de Zeni Porque quiero ver Cómo aparece eso En la pantalla principal Pero Pues como llegó el XPMC Te gasto Me gasté Zeni Y ahora tengo que recuperar Pues como 30 millones Ok Sí, no Es muy caro el XPMC Eso tomenlo en cuenta también Sí Pero en el mismo stage Pueden sacar Las este Estatuas Estatuas de Mister Sotan También en el evento de Ah, ¿por qué no habías visto Dragon Ball en inglés? Le debías decir Hercule No, pues también Ah, ¿verdad pendejo? ¿Hercule? No, Hercule Hercule Sí, no Qué mamá que le habían puesto Hercule No me han puesto Mister Satan No, porque Muchos grupos religiosos En Estados Unidos Ay, en México No hay grupos católicos Pero, güey Somos más satios Somos más satios Que la madre Nunca les pasó Así que Vieron algún video O sea, igualmente Cuando recién empezaba YouTube Que decía que Que Dragon Ball Era del diablo A mí me encantaban Esos videos Porque era Güey, escuchen Al revés La canción de RBD Y era como Y no decía nada Y le decía Es que Sereje J de G Significa Ven Satanás Por mí Y toma mi alma Y tú ¿Qué? O sea, ¿cómo? Y luego decían así Me encantó porque Uno de esos videos raros De Dragon Ball Es del diablo Decía algo así de Es que Krillin Tiene seis Puntitos Aquí Porque es el Número de la bestia Y todo el mundo así de Esta gente no conoce Del otro lado del mundo ¿Verdad? También por ejemplo Recientemente La botellita de Monster Hay una señora Que dice No, es que Eso es Bueno, el símbolo de Monster De las tres Es un número En En hebreo Si mal no recuerdo Ajá Que es seis, seis, seis Entonces dice Seis, seis, seis La bebida Y entonces Por eso el diablo Y entonces empieza La señora súper chistosa Y empieza No, sí, el diablo Y entonces Satan Porque miren Que no sé qué Quiere que bebas De su sangre Por eso hay gente Que cree que la tierra Es plana Y que las vacunas No sirven Sí, sí, sí O sea Los niños de tres Los niños de tres meses Le dan una enfermedad Y no tienen vacunas Ni momento ha llegado Pero sería como Sí, sí, sí Sí, chicos Neta vacunen a sus hijos Por favor Por favor Y no La tierra no es plana No lo es No lo es Está comprobado Comprobadísimo Por el amor del señor Así es Carajo, Cartman Sí, ahora resulta Que vemos un punto negro En el espacio Que con una franja Naranja Que es el hoyo negro Y ya sé que Te sale madres Pero Básicamente sería Nomás es plano, güey O sea, resulta Todo Eso es lo más cabrón Todo el puto universo No es plano, güey Pero la tierra Sí es plana, güey Sí, claro Para los güeyes Que creen eso Es como Sí, es Todo es redondo Bueno Heal Este Geólico Geólico Todo es geólico Lo hace de forma de la tierra Porque la tierra técnicamente No es perfectamente Este, esférica Sí, no Es un poquito más achatada En los polos Pero bueno Todo es geólico Menos la tierra La tierra es plana No mames No mames O sea, neta Agarra tu celular Si tú estás viendo este video Y tú crees que la tierra es plana Salte del Dokkan Sí, sí, sí Métete a Google Pon razones por las cuales la tierra es redonda Y luego juegas Dokkan, ¿va? Por favor Sí, no, es impresionante ¿Sabes qué es también impresionante de este tipo de temas? ¿Qué? Que como 40% de la población de Estados Unidos Ajá Voto por Trump No, 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 no Fue más Este, cree que la leche de chocolate Ay, viene de las vacas De las vacas cafés Sí, gente De verdad Si tienen duda en algo Investiguen O sea, en serio Metas un café a internet Si no tienen laptop Si su mamá les dijo que los cara de niños son súper peligrosísimos Y los van a matar Es falso De hecho son inofensivos Los cara de niños son completamente Son horribles Pero son completamente inofensivos Lo único es que si tienen unas pinches tenazas cabronas Que pues Si te muerden Te duele muy cabrón Pero no tienen veneno No te convulsionan No se te cae la piel Nada de eso Chavos, no Si ven un cara de niños No lo maten Patéenlo si quieren Para que se aleje Pero si ven un niño con cara Sí matenlo Péguenle Si ven un niño con cara fea Méguenle A ver si se le componen Por cierto ¿Qué opinas de Shaz? Ah no, verdad Estamos en el Extreme Sea Awakened Pero bueno Este Regresando un poquito al tema De Dragon Ball Bueno Este Extreme Sea La verdad Pues es que ¿Qué más podemos decir? Está bastante sencillo Chavos La verdad La verdad Está muy Muy fácil Si no tienen la carta Yo sí les recomendaría Él les recomiendo también Aventarse Un Uno Un multisummon Para ver si sale Sí Porque es una carta Que sí vale la pena Honestamente La verdad Sabemos que Hay que ahorrar piedras Si sienten que esta carta O sea, por ejemplo Que no tienen el Bill CLR Y que no tienen no sé qué Y no van a poder hacer link Con nadie Ok, no se lo avienten Ahorren Ahorren para el aniversario Pero si no tienen líderes de tech Si no tienen suficientes cartas de tech Si tienen el Bill CLR Y no tienen esta carta Sí lo quieren Entonces aviéntense Un multisummon Uno No pasa nada Sí, sí Si gana ahorrando Pero bueno Entonces un multisummon A ver si le sale Y sí, sí Pues ya A darle con todo Ponerle 10 de 10 A verle el super camino A verle el super camino El super camino Super campeones Sí A hacer el extreme sea Awakened Este tiro va por mi mamá Y por Vegeta El tiro del dragón ¿Por qué te burlas de mí, imbécil? Por favor Bueno Este Y Entonces sí Yo les recomiendo También como Frank Que hagan multisummon Porque De todos modos Aunque piensen Bueno Es que las podré usar En el aniversario Recuerden que en el aniversario Van a estar dando 4 piedras diarias Más todas las sales Más todas las misiones Que van a estar dando piedras Entonces No se preocupen Eventualmente vuelven Esas 50 piedras que gastan Y la verdad es un honor Que vale la pena Y tengan en cuenta Que con este extreme Sí Les dan 30 Entonces Podrían pensar Que solamente O sea Están invirtiendo 20 Ajá Exacto Sí, sí, sí Y con las campañas De Facebook Que luego dan Pues también las recuperan O sea Es No se preocupen Van a llegar a Con buenas piedras Al aniversario La verdad Si siguen Nuestro Nuestro consejo De ahorrar piedras Tenemos amigos Por ahí Que les encanta Hacer de pronto Ya tengo 50 Voy a hacer un multisummon Ya nomás así Y sí De pronto les sale Algún otro vegeta O algo así Pero Pero Dejen de hacer multisummons Porque si no En el aniversario Van a estar llorando De que Ay es que solamente Tengo 100 piedras A ver si Entonces Chavos Ahorren piedras Acuérdense de eso Muy importante Adiós No No Todavía no se acaba el video Espérate No Este Sí Sí Eso es lo que pensamos nosotros Ahorrer piedras Te da El otro pendejo El mismo pendejo Del dislike De no Este video es copiado Sabes que tú Pendejo tú 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 Oye pero 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 ya no nos ha escrito nada Yo lo sé Porque mira Mira Si te haces así Si te haces así Este Es cierto Si tú nos estás viendo Y tú escribiste eso Y sabes que ya te mentamos la madre En varios videos Ya no te la vamos a mentar más A menos si escribas otra pendejada Pero Bueno Pero hasta que llegue ese momento Si te quieres convertir en nuestro hater Vas 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 A ver A ver si es muy chingón A ver Y es más Ya no vamos a borrar tus comentarios Lo vamos a dejar ahí Lo que vamos a dejar es más Hasta arriba del puto video Para que aparte Te contestemos Boom bitch Pero No ha pasado A ver si Bitch wey nos vuelve a ver O algo así Quién sabe Seguramente sí Más le vale Tú En su casa esperando a las 12 Que suba el video De mañana De mañana Y ahorita es la 1 Entonces seguro va a estar Así porque no han subido video nuevo Maldito Eso puede ser Es muy probable Que pase ese tipo de cosas Pero Mientras tanto Mientras tanto En la liga del salón de la justicia Mi pececito se murió ¿Quién crees que era? Aquaman O sea Jason Momoa Oye Está bien guapo La neta Tengo novia Pero sí Está muy guapo Muchachos Aquaman ha puesto en duda La heterosexualidad De muchos hombres Si no es que de todo Y si no Es porque ya sabías Si no es porque ya sabías Que algo ahí estaba mal Si no Hace poco Fuimos a ver Shazam Sí Por fin Buena movie Muy buena movie Me dio mucha tristeza Que no fuera estreno En medianoche Ya sé Ya sé Es que pues Se opacó mucho Por Hellboy ¿No? Y por Por Captain Marvel Y que DC ha hecho Pura porquería En general O sea No hicieron estreno De medianoche Porque DC ha hecho Pura porquería Los últimos estrenos De medianoche De DC no No se llenaron Pero Coman Sí hubo de medianoche Sí Pero no le fue muy bien O sea No se terminaron De vender los boletos En menos de 12 horas Por ejemplo Ok Sí O sea O sea Podrías llegar ese día Y es como Ah tienes boletos Para estreno de medianoche Ah sí ¿Qué siento que eres? Fila FJ Entonces Te cae Pero bueno Salió Shazam A mí me encantó La película A mí también La verdad Me gustó mucho Ha sido mi favorito De DC En general DC no Me gusta como hace Sus cosas cinematográficas Pero esta película Sí está muy chida Entonces váyanla a verla Por favor Coméntenos Si les gustó Shazam Déjalo acá abajo En los comentarios Ah ¿Qué pensaron De una pequeña criatura? Que sale por ahí Si saben quién es ¿No? ¿Una pequeña criatura? Sí Pequenita Casi ¿Al final? Casi Pues también a lo largo De la película Sale Ah ya El bicho Sí Ya El bichito Así es Díganos ¿Quién piensan que es? Si no Googleenlo Y díganos Que googlearon Puede ser Que sea El bicho este De Bugs De Bugs Y le soy una mariposa Está que bueno que no es de Disney Y sí la verdad Todavía 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 Denle un año más pero Chicos ¿Ustedes qué creen que va a comprar Disney próximamente? Déjenlo acá abajo en los comentarios Google Google va a comprar Disney va a comprar a Estados Unidos Se va a volver Disney Country Y luego ya que Disney compre el mundo Se va a hacer Disney Planet Ok Ya no va a ser el planeta Tierra Ahora va a ser el planeta Disney Imagínate Yo creo que lo tengo que ver El último que va a comprar Este Disney va a ser Pato Pascual Pato Pascual Porque es el Pato Donald Aparte Exacto Así de demanda multimillonaria Por usar el Pato Donald Claro que sí Pues bueno muchachos Este ha sido el video Del día de hoy Este Sabemos que De pronto no hablamos Tanto de Xtreme Sí porque realmente No hay mucho de qué decirles Ya les dijimos los equipos Échenle ganas ¿Qué carta? ¿Con qué cartas? ¿Qué les recomendamos? Entonces Ah eso no lo dijimos ¿Qué carta? ¿Con qué carta? Pues Bills LR con Bills Ah no O sea sí Pero Para este equipo Ah para este equipo Pues Dejen en rotación siempre a A un Ultra Instinto De preferencia con el Vegetto Super Saiyan Dio Super Saiyan Y si ven que Muchos ataques Van en un solo lado O metan ahí A Samas Así es Así es Y bueno muchachos Pues como siempre Esperemos que les haya gustado Denle like al video Suscríbanse al canal Ya estamos cerca de 100 A 9 de suscriptores A 9 de suscriptores A 9 de suscriptores de 100 Así que Próximamente Va a haber un regalo Así es Para ti Ciudadano promedio De esos de Mega Man El diseñador promedio Este Y No se les olvide Seguimos en Instagram también Ahí subimos encuestas Compartir también por favor Para que crezcamos Como comunidad De Dokkan Latino Oh yeah Oh si Oh bien Iba a ser una traducción Estilo española De Oh no Kryn La onda vital No funcionó Pero no me sale Jolines Estamos teniendo problemas Goku Son Gohan ¿Dónde te encuentras? Oh Padre Tengo que ir a ayudarte No Papá Y bueno Esto lo verán muchachos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo Goku? ¿A dónde me habéis llevado? Y bueno Perdóname Kaiosama Es que no me había ocurrido Kaiosama No se me ocurrió a otro lugar A dónde llevar A A este Cell No Goku ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué lo trajiste a mi planeta? No por favor Dislike ¿Algo así? ¿Algo así te imaginaste? Sí, algo así Pero bueno El siguiente episodio La próxima semana No, esperemos que No, no, no Voy a ser Muy bien chicos Y como siempre Ahorren piedras Adiós